Toda la verdad sobre la super banda que enroló en sus filas a un ex-teniente de la Marina de Guerra del Perú. Fideo revela que el jefe de los destructores utilizaba a dos mujeres durante sus asaltos. ¡Escándalo! El vaso de leche no llega íntegramente a los niños pobres. Estos y otros reportajes exclusivos este domingo en Panorama.